El general de división Freddy Santiago Díaz Zelaya fue despedido de la forma más emotiva de su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En medio de una solemne ceremonia entregó el cargo al general de división Francisco Isaías Álvarez Urbina. En su discurso calificó de ofensivos a sectores de la sociedad civil que refieren constantemente que Honduras atraviesa por un periodo de militarización. El término militarización, como se menciona por algunas personas, no lo entiendo hoy. Lo que he aprendido es que militarización significa orden, jerarquía, trabajo largo, méritos, de méritos, estar enmarcado en una ley que nos rige, pero sobre todo es hombres y mujeres comprometidos con un país, con un pueblo, dignos de respeto y que basan su comportamiento en principios y valores, que es el escudo que los protege. Muchos países han basado su desarrollo en sus fuerzas armadas, pero es ofensivo e indignante escuchar inclusive a personas que no son hondureños, excluirnos de participar en tareas de seguridad ciudadana, de control en la entrega de medicinas, combate al gorgojo, brigadas médicas, entre otras misiones, como que si los soldados no fueran personas honorables, o que por servirle al país como soldados no tenemos ningún derecho, somos hondureños genuinos, aquí nacimos y aquí vamos a morir. La misión de Díaz Zelaya al frente del Estado Mayor Conjunto fue aplaudida por el propio Presidente de la República. General Díaz y miembros de la Junta de Comandantes Salientes, yo quiero pedirles que se pongan enfrente, por favor. Quiero pedirle a todos los soldados, al público aquí presente, que me acompañen en reconocer cuando alguien siente pasión por la patria, cuando alguien antepone los intereses personales a los del pueblo, porque esta Junta de Comandantes dirigida por el General Díaz Zelaya, en los momentos más difíciles, ahí estuvieron. Que Dios, la patria, se los va a agradecer siempre. Un aplauso, por favor, para ellos. Personajes del mundo oscuro vinculados con el crimen organizado son los que se oponen a que los soldados estén en las calles, dijo el gobernante. Claro, que existen personajes del mundo oscuro, que no por ideología, sino por su vinculación al crimen, no quieren que sigan Fuerzas Armadas haciendo su rol de servicio a la ciudadanía. Mientras yo sea presidente, y mientras tengamos que recuperar la paz y la tranquilidad del país, ahí estarán los soldados cuidando a su pueblo, como debe ser.